La lluvia no fue impedimento, unos en bicicleta, otros a caballo, la mayoría simplemente a pie. Y es que nadie quiso estar ausente de un momento que esperaron por más de una década. Uno de los días más lluviosos de septiembre fue la prueba de fuego del sistema fotovoltaico instalado en la sede de la comunidad Juan Huehuentro en Padre Las Casas, que a partir de ahora y gracias a estos paneles solares, cuenta con energía para el inmueble y podrá incluso servir de apoyo a la escuela del sector Chomío. Es un sistema generador de energía fotovoltaica, es decir, es alimentado con paneles fotovoltaicos, es decir, paneles solares, con un controlador de cortocircuito, un inversor de 1000 watts de potencia, un controlador de carga, que como ustedes pueden ver, aún en un día nublado está generando energía eléctrica. Esa energía eléctrica es almacenada directamente en un banco de baterías y ese banco de baterías es lo que nos sirve para poder almacenar la energía eléctrica. Esta es solo una de las cuatro etapas del Centro Demostrativo de Energías Renovables No Convencionales, financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y ejecutado por la propia comunidad. Acá en la sede, realmente no podíamos ocupar la sede si es que no fuera de día. En la noche era muy difícil ocupar, porque no teníamos luz. Y lo otro es que también para poder colocar un computador o proyectar una reunión, lo que necesariamente se hacía, teníamos que recurrir a extender cable y solicitar a algún vecino que nos preste la corriente. Ahora no, ahora la luz está permanentemente y va a ser de la misma sede de la comunidad. Energía eléctrica permanente y sin costo para los vecinos. A ello se sumará este horno solar creado por la misma empresa elemental, el que a través de una lupa de agua permite concentrar los rayos solares para producir calor y usar esa energía para generar hasta 130 grados Celsius, lo que permite la preparación de alimentos en cualquier punto del territorio. Va a significar una gran herramienta si podemos canalizar más recursos, ya sea a través de los proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, a través del FNDER o también a través de las subvenciones municipales, o poder contar con esas otras comunidades que tienen sede y que no tienen energía de electricidad y poder contar con este gran sistema que me parece, por lo demás, muy novedoso y que lo estemos aplicando en el sector rural de nuestra comuna, es muy importante. La tercera y cuarta etapa del proyecto permitirá instalar un recolector de aguas lluvias para el riego y también para el consumo humano. Además un biodigestor para producir gas metano a partir de desechos orgánicos y usarlo para cocinar o generar calor en la misma sede y en la escuela del sector Chomío. Va a servir para que los niños trabajen en eso y sepan lo que es el valor de su tierra y del trabajo de una máquina que nos ayuda a enriquecer aún más la tierra con nutrientes. De acuerdo a datos municipales, solo en Padre Las Casas existen 356 comunidades Mapuche y de ellas cerca del 50% cuentan con una sede social y solo algunos de estos inmuebles cuentan con energía eléctrica. La idea es que en el corto plazo se pueda llevar este tipo de energías amigables con el medio ambiente, no solo a estas sedes, sino también a la mayoría de los hogares de la región. Yo les pedimos al gobierno que también pueda ayudar a las comunidades para que puedan implementarse los hogares más de este sistema porque eso rebajaría mucho el costo de la luz porque acá la energía eléctrica en las familias es muy cara. Prácticamente todas las familias de Chile tengan esta inversión, si bien es cierto es una inversión que se escapa un poco del presupuesto al principio, pero si nosotros lo proyectamos en los próximos 20 años el costo siempre va a ser menor que la energía que estamos cancelando hoy en día. Tecnologías amigables al servicio de quienes, a pesar de vivir a escasos kilómetros de la ciudad, debieron esperar por 12 años la llegada de la energía eléctrica. Hoy, tal como sus antepasados, ellos seguirán cuidando la tierra, pero sin dejar de lado el desarrollo, el mismo que esperan pueda llegar a otras comunidades como ellos.